Hola, buenas. Hoy en Stemática Junior os voy a enseñar a hacer sistemas por el método de sustitución. Este es el sistema. Para operarlo, primero tenemos que sacar esta parte y vamos a intentar dejar la X sola. Lo primero que hacemos es pasar el 2Y al otro lado del igual y lo pasamos poniéndole un menos. Y luego para dejar el X solo, lo que hacemos es poner el 3 dividiendo al 21 menos 2Y. ¿Por qué? Porque cuando un número está multiplicando y pasa al otro lado, se pasa dividiendo. Así. Y esto nos lo guardamos. Vamos al otro. Bajamos el 5 y como el 5 está multiplicando la X y aquí la X dice que la X es igual a 21 menos 2Y partido 3, pues lo que hacemos es poner que es la X y seguimos copiando, menos Y y 22. Bien, ahora operamos. 5 por 21, que es 105. 5 por menos 2Y, que es menos 10Y. Y esto se diría que está partido de 1, entonces 1 por 3 es 3. Bien, seguimos copiando, menos Y tal cual, igual a 22. Vale, ahora, para poder quitar este 3 de aquí, que está muy feo, lo que hacemos es que este 3 va a dividir el menos Y y el 22. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo partimos de 3 y copiamos tal cual, menos 10Y. Ahora, ¿qué hacemos? Como el Y está partido de 1, hacemos 3 entre 1 a 3. 3 por menos Y, menos 3Y, que es igual a 3. Entonces, como el 22 está partido de 1, lo que hacemos es 3 entre 1 a 3. 3 por 22, 66. Y aquí le quitamos el 3 y lo ponemos en limpio. 105 menos 10Y, menos 3Y, igual a 66. Vale, ahora lo que vamos a hacer es poner las Y a un lado del paréntesis y los números que no tienen Y a otro lado del paréntesis. Entonces, los que no tienen Y los vamos a poner a la izquierda y los que tienen Y a la derecha. 105 menos 66 igual a 10Y más 3Y. ¿Cuánto es 105 menos 66? 39. ¿Y cuánto es 10Y más 3Y? 13Y. Vale. Ahora, vamos a averiguar cuánto es la Y. La Y es 39 partido 13. Que esto, si lo dividimos, nos da 3. Ahora, vamos a averiguar cuánto es la X. Entonces, para ello cogemos uno de estos dos. Nos da igual cuál. Yo voy a coger la primera. El 3X más 2Y igual a 21. Vale. Como sabemos cuánto es la Y, pues lo que hacemos es que el 2 lo vamos a multiplicar por lo que es la Y, que es 3. Y copiamos igual. Vale. Ahora, lo siguiente es que vamos a multiplicar 2 por 3 son 6, ¿no? Vale. Ahora, para dejar el 3X solo, lo que vamos a hacer va a ser, pues el 6 pasarlo al otro lado del igual. Y nos va a quedar 21 menos 6. Ahora, la X, como hemos dicho al principio, el 3, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, nos queda 21 menos 6 partido 3. Que esto nos da 15 partido 3, que es 5. Y tenemos que X es igual a 5 y que Y es igual a 3. Para comprobar que esto, todo lo que hemos hecho está bien, debemos hacer la prueba. ¿Cómo se hace la prueba? Pues de la siguiente manera. Tenemos los dos enunciados estos, ¿no? Pues copiamos uno. Por ejemplo, el primero. 3X más 2Y igual a 21. Como sabemos cuál es la X y como sabemos cuál es la Y, lo que hacemos es 3 por, ¿cuál es la X? La X vale 5. Más el 2 y la Y vale 3. Igual a 21. Entonces, ahora decimos que 3 por 5 son 15, más 2 por 3 son 6, ¿no? ¿Cuánto es 15 más 6? 21. Entonces, 21 es igual a 21. Y esto nos da bien. Bien, y el siguiente enunciado lo copiamos también y hacemos otra vez lo mismo. 5 por, ¿cuánto vale la X? 5. Pues lo copiamos. Menos. ¿Cuánto vale la Y? 3. Igual a 22. 5 por 5 son 25. Menos 3 es igual... Entonces, 25 menos 3, ¿cuánto es? 22, que es igual a 22. Esto nos da correcto. Bueno, si te ha gustado este vídeo y tienes ganas de más, dale a me gusta y suscríbete. ¡Chao!